Muchas gracias, Dici. En el estudio me acompaña Julio Sauma, secretario de Participación Ciudadana. Vamos a platicar de esta plataforma de CIDE Mérida. Muy buenos días, secretario, ¿cómo están? Muy buenos días, saludos a ti y a todo el auditorio. Hombre, gracias por la visita, por poder platicar en el seguimiento de esta plataforma que en algún momento habíamos platicado, de cómo la gente puede ir participando y formando parte de ir diseñando el futuro de la ciudad. Efectivamente, lo has dicho muy bien. Fíjate que hoy traigo una invitación de nuestro alcalde, Renan Barrera, a ser parte de la historia, a ser parte de la historia de nuestra ciudad, de qué se trata. Cada que inicie un periodo de gobierno, la primera tarea es hacer el Plan Municipal de Desarrollo. El Plan Municipal es la hoja de ruta que va a guiar los próximos tres años y que una vez que se concluye, se vuelve obligatorio para la autoridad. Es decir, no es una sugerencia, es una obligación. Entonces, lo que estamos haciendo desde la Secretaría de Participación Ciudadana es invitando a los vecinos y vecinas de Mérida a que nos hagan propuestas. ¿Cómo quieren su ciudad? ¿Cómo queremos que sea Mérida en los próximos tres años? Y parte del proceso histórico hoy es que es la primera vez que vamos a hacer un plan en medio de la pandemia. Nunca nos había tocado. Por lo tanto, seguramente las necesidades y las inquietudes, pues algo han cambiado. Algo hay hoy que no nos hacía falta hace tres años. Por eso es importante que la gente se anime a participar. Estamos poniendo a disposición la plataforma. Es muy sencillo, decide.merida.gob.mx. Es una plataforma abierta a cualquier ciudadano. Solo se registra uno como cualquier plataforma con sus datos, su contraseña. Y ya puedo entrar. Durante todo el mes de septiembre, la plataforma está abierta. De tal manera que yo puedo ver las propuestas que se están subiendo. Hoy, por ejemplo, ayer lanzamos la campaña de la consulta. Hoy, si uno entra a la plataforma, puede ver que ya hay más de 60 propuestas de distintos temas. Los que sean de interés para Mérida. Se vale de todo en un afán propositivo. Y también tratando de cuidar que sean cosas viables para nuestra ciudad. Pero hoy lo que estamos invitando a todos y a todas es a participar, a que nos den sus ideas, a que nos den sus inquietudes. Y posteriormente, el ayuntamiento, a través del COPLADEN, que es este órgano consultivo de planeación, analizará todas las propuestas. Y de ahí se tomarán insumos para hacer este plan que nos regirá los próximos tres años. Se vale de todo. Se vale de salud. Se vale de economía. Yo puedo entrar y proponer. A mí me parece que en el rubro de salud, que la caravana de salud esté tal vez unos días por acá. Y luego que nos visite por allá, nos hace más falta esto acá en temas de salud. ¿Ese tipo de propuestas? Sí. La idea es que los ciudadanos identifiquen a nuestra ciudad qué le está faltando o en qué habría que hacer un esfuerzo mayor. Ahorita comentaste dos temas que, si bien siempre han sido importantes, economía y salud. Con la pandemia, definitivamente han cobrado una mayor relevancia. Por lo tanto, estoy seguro que si eso es una inquietud mayor de los ciudadanos, pues va a verse reflejado en la plataforma y, por lo tanto, eso obligará a la autoridad, nos obligará a la autoridad a hacer más programas o mejores programas o mejores estrategias en esos rubros. Por eso es importante participar. Hay varias formas de hacerlo. No solamente puedo subir una propuesta, lo cual es válido, sino puedo apoyar otras propuestas. ¿Qué tiene esta plataforma que estamos viendo en pantalla? Se parece mucho a una red social. Dar apoyo a una propuesta es como darle like, ¿no? En este lenguaje. Ahí se va a identificar que esta es más favorable o que a la gente le gusta, ¿no? Sí, yo de repente, pues no se me ocurre nada. Puedo entrar y ver qué la gente propuso. Oye, me gustan estas propuestas. Yo puedo subir hasta cinco propuestas o apoyar hasta cinco propuestas. Es lo que me permite la plataforma. Y eso al final del día nos va a dar un panorama de qué le interesa a la gente. Al final de eso se trata la consulta. No solo qué hay que hacer, sino qué quiere la gente. Otra forma de participar es, posterior a esta campaña, a esta consulta, también en la plataforma se van a colocar las fechas de unas mesas de análisis. También estamos invitando a la población, no solo que haga sus propuestas, sino que quienes estén interesados en sentarse a la mesa, todas serán virtuales por este tema de la pandemia, pues vayan a las mesas donde el COPLADEM va a discutir, va a analizar y va a priorizar de todo lo que llegó, qué es lo más viable, lo posible y lo conveniente para la ciudad. Así que podemos participar conociendo las propuestas, haciendo propuestas, apoyando las propuestas o posteriormente en el análisis de las propuestas. De tal manera que el resultado sea lo más amplio posible. Queremos todas las ideas, que ninguna idea quede fuera del plan, para que ese plan esté mucho más completo y responda mejor a las necesidades de la ciudad. ¿Esa reunión será después del 30 de septiembre? Sí, entre el 11 y el 15 de octubre, son varias mesas, vamos a hacer una por eje, son seis ejes temáticos. Entonces, en la plataforma yo puedo entrar, ver cuándo va a ser la mesa, apuntarme a la mesa, si me interesa, así como puedo entrar, hacer una propuesta, entrar a apoyar una propuesta. Y fíjate, una cosa importante entre la innovación de la plataforma, hoy, después de hacer mi propuesta, puedo compartirla en las redes sociales, en las tradicionales, no quiero decir alguna, para no meter gol. Pero yo tengo mi red social, tengo mi perfil, hice mi propuesta, la comparto, de tal manera que mis seguidores pueden ver que ya la hice y les puedo animar a que la apoyen, por ejemplo, o a que hagan la propia. Está muy interesante porque no faltará algún youtuber que tenga a sus seguidores, que tal vez tiene una temática con los animales o que tiene una temática con algo y que lo siguen por eso, que sepan que hay una propuesta ya interesante que es a PIM, a este grupo. Esa es la idea, Humberto, precisamente lo que trabajamos en modernizar la plataforma, como nos pidió el alcalde, es hacer lo más accesible, lo más sencillo y lo más práctica la participación, que es lo que hoy estamos invitando a la gente a hacer, participar, ni más ni menos que para construir la Mérida de los próximos tres años. Excelente, pues me parece muy bien. Entonces es decide.merida.gob.mx. Exactamente, esa es la plataforma, todo el mes de septiembre está abierta, anímense, no se queden atrás, desde ayer hasta el 30 estará abierta 24 horas, ahora sí que la plataforma no se detiene, de repente en la noche se nos ocurrió algo, podemos entrar y también en tiempo real podemos ver todo lo que está ahí, ahí se va colocando, se van subiendo las propuestas y ahí van a estar todo el mes de septiembre para conocerlas, apoyarlas o sugerir algunas. Secretario, muchísimas gracias por la información y la invitación. Gracias a ti a tu auditorio y pues están todos invitados a participar en el futuro de Mérida. Muchísimas gracias, les esperamos próximamente. Vamos nosotros con Sergio Camacho que ya está listo con los deportes, adelante.